Buenas amigos, ¿qué tenemos aquí? La planta maravilla. La planta maravilla, ustedes como veis, la vais a encontrar en blanco, amarillo, en amarillo con ribetes rojos. Esta planta maravilla, lo mismo es de changó que es de elegua. La maravilla. Es de changó como es de elegua. Yo cojo la flor roja, hago un homiero con las hojas que pican muchísimo, atención. Pican muchísimo, es decir, como el chile. Pican muchísimo. Entonces van a coger un recipiente, un cuenco con agua, poquita, no mucha, y van a meter el elegua. Esto es obra del elegua cuando se achanta mucho, que no quiere trabajar, que las cosas no se resuelven, que no camina, que las cosas tienen los caminos cerrados y usted tiene el elegua. Usted hace un homiero, le echa pescado más, le echa un mar sin miel, un poquito de corojo chiquitito, piquitín, una gotitita, y lo dejas metido en el cuenco de un día para otro, y le va echando el agua con la manito y le va pidiendo el elegua que tú le vas a hacer ese homiero para que le resuelva el problema que tú quieres resolver, ya sea de empleo, ya sea de lo que sea. También es muy importante hacerse el elegua cuando usted tiene problemas de justicia, problemas que usted tenga, que le estén denunciando, que le estén acusando. También es muy bueno los baños de estos con tres hojas. Yo les sugiero que cojan tres hojas, nada más, no cojan mucho para bañarse ustedes. Cuando son perseguidos por la justicia, cuando tienen muchos problemas de justicia, que es un juicio, después otro, y después otro, y es como que está entrado una asalación increíble, una maldición, que es un juicio y juicio, que si sales te pegaron una multa, que si entraste no sé qué, pues háganse con siete hojitas de esto un baño. Pica, quiero que lo vuelva a repetir, pica como el chile picante. Pero ustedes en el baño le van a echar un poquito de azúcar para que no pique mucho. Porque si no, se dan un baño con siete hojas de esto y le va a picar todo el cuervo. Pero si usted tiene problemas de justicia, puede hacer el baño con siete hojas y echen un poquito de azúcar para que no pique mucho. ¿Ok? Y se va a dar ese baño solo una vez. Cuando vaya al juicio o tenga problemas de justicia o le esté persiguiendo la justicia encima, la cheluz, le persiga porque usted está vendiendo cosas que no debe y la tiene encima, pero tú las vendes porque no tiene otra cosa. Bueno, en fin, cada uno con lo suyo. Esto es muy bueno para cuando te está cayendo atrás la policía que te está buscando, sin tú hacer nada, por calumnia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo también cojo las flores, aunque cuando tú las coges abiertas, luego se cierran solas. Y las pongo en un cuenco y decreto, como se llama, maravilla, que así mi camino se llene de maravilla. También se las pongo el ego al lado y le digo el ego a esto para que mi camino se haga maravilla, para que mi suerte sea maravillosamente buena, maravillosa. Que sea de maravilla toda la suerte que pueda tener yo en mi camino, que tengo yo en mi camino, se lo tienen que creer. Pues, amigos míos, esto era lo que quería enseñarles sobre la planta maravilla. ¿Ok? Lo de hacerle los miedos al ego con siete hojas o más, o muchas hojas al ego, el baño con siete hojas y echarle azúcar en el ego es importante dejarlo de un día para otro. Dejarlo mojadito ahí, de un día para otro, y encenderle su velita al lado, en un cuenco o en su sopera. Yo normalmente tengo una sopera bien grande de legua, y ahí ustedes lo dejan para que el legua les resuelva y pídanle lo que ustedes quieren resolver. No exageren que los santos no hacen milagros, sino que resuelven. ¿Ok? Resuelven situación. No exageren y que el novio tuyo venga, y que no sé qué. Esas situaciones que ustedes vean, que tienen los caminos trancados, un dinero que le tienen que dar y no se lo dan, pues vamos a ver si con esta obra, no es para que le den el dinero, se rompen los obstáculos que pueden ocasionar la dificultad para entregarle ese dinero. No es que le van a entregar el dinero. ¿Ok? A lo mejor hay una persona que no le paga, o un jefe que no le paga, o usted quiere adquirir un dinero mediante legua porque está en negocio, porque está en frecuencia trabajando y no le dan el dinero. Entonces resulta ser que cuando usted va al trabajo, viene un compañero tuyo de trabajo y te dice, oye, mira, que dice tu jefe que te pase por la oficina. Y dice, guau, mira esto, haciendo la obra de legua, y el jefe te dice, mira, el mes que viene te pago, ¿viste? Rompimos dificultad. No es que vamos a hacer la obra y ya vamos a obtener milagro. ¿Ok, amigos míos? Recuérdense que mi correo es lemeslu7.gmail.com y abstenerse, por favor, a preguntarme por WhatsApp sobre el video. Y por WhatsApp, abstenerse, preguntarme sobre el video y pregunta. Para eso está el video debajo del link. Y debajo del link está Lugo Espiritual. Debajo del video dice Lugo Espiritual Propiedad Infinita. Ustedes pueden tocar ahí. Y cuando tocan, ustedes pueden ver todos mis canales del 2016, del 2017, 18, 19 y 20. ¿Ok? Entonces, abstenerse al WhatsApp, porque en el WhatsApp yo no contesto preguntas sobre el video. ¿Ok? Si usted quiere enviarme algo, el correo lemeslu7.gmail.com Envíeme todas sus sugerencias, sus dudas y todo lo que quiera hacer. Porque en el WhatsApp solo es para consultas de pagos. Más 34 677 122786 Porque si usted me pregunta a las 12 de la noche y a las 1, yo no le voy a contestar. Y pregunta que se pueden contestar debajo del video, la puede preguntar. O pregunta al correo lemeslu7.gmail.com Entonces, muchas bendiciones y muchas gracias por estar aquí.